Vente caro tu amor Aventurera, da el precio del dolor A tu pasado, aquel que de tu boca la miel quiera Que pague con brillantes tu pecado Que pague con brillantes tu pecado Ya que la infamia de tu cruel destino Marchitó tu admirable primavera Házme los escabrosos tu camino Vente caro tu amor Aventurera Vente caro tu amor Aventurera, da el precio del dolor A tu pasado, aquel que de tu boca la miel quiera Que pague con brillantes tu pecado Que pague con brillantes tu pecado Ya que la infamia de tu cruel destino Marchitó tu admirable primavera Házme los escabrosos tu camino Vente caro tu amor Aventurera, aventurera Vente caro tu amor